Hola, soy Arianna Álvarez, tengo 20 años, soy arquera y vengo de San Lorenzo. Estoy muy contenta, feliz por volver a entrenar y más acá en este club, así que estoy muy contenta de estar acá y disfrutando este entrenamiento. Fue algo distinto porque nadie se esperaba esto, presentarnos por un Zoom y después recién vernos en la cancha. Pero muy lindo, el primer día que entrené fue algo lindo. Estoy muy ansiosa, ya quiero jugar, quiero que lleguen las fechas. Quiero lo mejor para el equipo, obviamente, y voy a defender esta camiseta con todo lo que sé y voy a crecer con este club y quiero seguir sumando para este club que tanto ganó. Es, obviamente, un orgullo estar acá. Nunca me lo imaginé, nunca pensé. Pero, nada, como te dije, ansiosa por que venga todo lo que, los partidos y eso. Y, nada, mientras tanto prepararnos y entrenar duro. Nada, genial. El primer día que vine ya me recibieron muy bien. Nada, me dejé, me contaban un poco cómo era todo y, nada, muy lindo. Así que, nada, muy bien nos llevamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!